Con el paso del tiempo, los guantes para lavar obtienen un desagradable olor. Hoy aprenderemos cómo quitar el mal olor de los guantes. Para esto necesitaremos bicarbonato de sodio, bicarbonato casero, sello azul. Primero espolvoreamos bicarbonato de sodio dentro de los guantes secos. Dejamos actuar durante toda la noche. Luego enjuagamos los guantes con agua. Y finalmente dejamos secar. Bicarbonato casero, sello azul elimina las partículas orgánicas acumuladas en los guantes. Las cuales causan el mal olor. Dejando tus guantes para lavar como nuevos. Recuerda siempre guardar los guantes secos. Para que no acumulen malos olores. Y aplicar este procedimiento periódicamente. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!